Hola que tal, muchas gracias por visitar una vez más el canal, esto es Chala TV. Desde hace un tiempo veíamos al merenguero de calle el sujeto con un aura diferente y con un brillo en sus ojos después de tanto tiempo. Y es que el controversial cantante había encontrado el amor, pues él mismo aseguraba que había encontrado el amor. En una mujer que supuestamente lo estaba dando todo por el todo por él y por la relación. Esta mujer que había enloquecido al sujeto usa el seudónimo de Panda Fit, una entrenadora, modelo y personal training que hace vida entre la República Dominicana y España. En estos últimos meses vimos un sujeto bien enamorado, como nunca antes. A todo el que le preguntaba si realmente estaba enamorado le decía que sí, que esta es su mujer. Incluso presumía un sinnúmero de fotos en su cuento oficial de Instagram, demostrando su felicidad. Pero déjame decirte que esas fotos hoy en día ya no existen, porque el sujeto las eliminó todas de su cuento oficial de Instagram, debido a que esta chica le fue infiel con otro hombre. Resulta que ayer se publicó un video donde se ve la mujer del sujeto gozando y bailando en una discoteca llamada Quora. Panda, como es conocida ahora, es mujer del sujeto, se le veía muy feliz y contenta. Y lo mejor del caso es que su felicidad no era con el sujeto, sino con otro hombre. ¡Qué fuerte señores! En estos días han salido unas noticias que ni siquiera he tenido el tiempo de procesar, pero volviendo con el sujeto Oro 24 Quilates. Lo mejor del caso es que hizo público el video en su cuento oficial de Instagram con el siguiente mensaje. Este fue el mensaje que publicó el sujeto en su cuento oficial de Instagram, el cual varios minutos después eliminó. También hicimos una búsqueda en su cuento oficial de Instagram para ver si encontrábamos una foto con Panda, pero al parecer las eliminó todas. ¡Wow! ¡Qué fuerte señores! Resulta que el hombre se tranquiliza, se pone para su mujer, lo hace público y esta tipa le salta con esta tremenda Navidad en pleno Julio. ¡Qué bárbara! Y para el colmo, en víspera de su cumpleaños. Bueno señores, espero sus comentarios. Díganme ustedes qué piensan sobre este caso. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias y hasta la próxima.